¿Qué tal raza? ¿Cómo estamos? Bienvenido. No crean que me perdí aquí ando todavía vivito y coleando, gracias a Dios. Estoy un poco ocupado con las limpiezas de hoja y toda la cosa, pero pues ya se me acabó el trabajo. Ahora vamos a invernar o a esperar la nieve que venga. Les mando un saludo. Espero que todos estén bien, que tengan mucho trabajo. Hoy les traigo cinco cosas o cinco puntos bien importantes para que tú triunfes en tu negocio. No te lo pierdas. Aquí vamos. Ok, aquí estamos de regreso. Si eres nuevo a este canal, te sugiero que te suscribas para que te llegue notificación de mis nuevos videos que esté subiendo en un futuro próximo. También a todos les sugiero que si quieres participar, si quieres ingresar al grupo de Facebook que tenemos, se llama Jardineros Unidos Worldwide. Les voy a dejar la descripción abajo para que le hagas clic ahí y te lleva al grupo. Solo de favor te voy a pedir que te tomes, si quieres pertenecer a nuestro grupo, que te tomes el tiempo para leer las preguntas y las reglas del grupo, por favor. Te pido eso, que lo hagas para poder nosotros aceptarte en el grupo. Y si no, automáticamente Facebook está hecho para que si tú no contestas esas preguntas, automáticamente no te va a aceptar el grupo. Estate pendiente, les deseo suerte. Y aquí vamos con el primer punto que vamos a tocar en este tema, en este video, para que te ayude, para que te sirva más adelante. Si tú eres principiante, te estás iniciando. Y si también eres experto, algunos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo en ciertas cosas. Eso es lo que yo he observado en mis cuatro años de experiencia. No quiere decir que es fundamental, que es infalible, ¿verdad? Porque de seguro ustedes van a comentar por ahí abajo que se me olvidó algo. Y sí, todo es bien importante. Nomás que yo, de tantos puntos que tenía, llegué a la conclusión nomás de sacar los cinco más importantes que me han servido para mí, que les he dado práctica, que los he puesto en práctica. Y eso los voy a exponer a ustedes para que les ayude, para que les sirva, ¿ok? Voy a empezar desde el número cinco, desde el menos importante hasta el más importante, ¿ok? El número cinco es presentación personal y de tu maquinaria, ¿de acuerdo? Es bien importante que tú, cuando vas a un trabajo, vayas y des una imagen, no nada más me refiero a la imagen de afuera, exterior, sino también, con respeto, que presentes una imagen educada al cliente. Y eso es lo más importante, que tú des esa impresión buena al cliente. Y también, esto va junto con tu maquinaria. Cuando tú vas a un trabajo, que lleves tus máquinas funcionando, que las lleves limpias, en las tardes, cuando tú salgas del trabajo, dales una lavada o si hay mucho, mucha, o si tiene mucho pasto alrededor, dales una soplada. Y lo que yo hago antes de subir mi maquinaria a mi trailer, le doy una soplada con la sopladora y listo, ¿verdad? Para que cuando vaya al siguiente trabajo, no lleve ese mugrero al otro trabajo. Eso es bien importante para mí. Recuerda, este punto es bien importante. Buena presentación física y una buena imagen de tu maquinaria. Eso es bien importante. Y seguimos con el otro punto, que es el número 4. Este punto, el número 4, es servicio al cliente. ¿Verdad? Esto del servicio al cliente quiere decir que tú, cuando el cliente te llama a ti, dale una respuesta lo más pronto que puedas. ¿Verdad? Cuando él te llamó y tú no pudiste contestar el teléfono, en cuanto tengas tiempo, en cuanto termines de hacer lo que estás haciendo, llámalo inmediatamente. Eso es tener un buen servicio. Y también comunícale o dile que estás ocupado, que estás en un proyecto, que estás muy lejos de donde él vive y que si es posible lo ves en la tarde o al otro día. Pero comunícate con el cliente, dale buen servicio, sea atento más bien, sea atento al cliente cuando él te llame, ¿verdad? Porque él está buscando un servicio y se supone que eso es lo que nosotros hacemos. Damos servicios de nuestro trabajo a otras personas, ¿de acuerdo? No se te olvide ese punto que es bien importante. El tercer punto es la comunicación. Esto se relaciona con servicio al cliente, ¿verdad? La comunicación es bien, bien, bien importante que tú te comuniques con el cliente por cualquier cosa. Si vas a llegar tarde, si te faltó material, siempre comunica con el cliente. No nada más llegues ahí y el cliente no te está esperando y, bueno, ¿qué pasa con esta persona? Siempre dile, hey, no se te olvide, tal día tenemos este proyecto, vamos a empezar en la mañana, llego con mi maquinaria y vamos a hacer ruidos, entonces ya él está preparado. Siempre hay una comunicación, siempre. Y no nada más es cuando tú vas a hacer un proyecto, también cuando ya es tu cliente. Cuando ya es tu cliente, por ejemplo, no nada más vayas, haz el trabajo, pum, pum, barres y vámonos. Entonces, dale una llamadita de vez en cuando o mándale un texto. Si no te sientes confortable en estarle llamando para que no lo molestes, mándale un texto y decirle, hey, ¿cómo le pareció el trabajo? ¿Cómo vamos? ¿Qué opina? Que vea que tú estás, no preocupado, pero que si estás, te interesa saber cómo él se siente de tu trabajo. Porque eso es lo que te va a recomendar finalmente, tu buen trabajo, ¿verdad? Entonces, la comunicación con tu cliente es bien importante, que la tengas siempre, siempre. Cuando él trate de hablar contigo, cuando él trate de exponer una preocupación del trabajo, tienes que escucharlo, porque no nada más estamos allá afuera para joder al cliente y para ganar dinero. Estamos afuera también para hacer un buen trabajo, para eso nos pagan. Entonces, no se te olvide la comunicación entre tú, entre la compañía y el cliente. Es bien importante, ¿de acuerdo? Y aquí vamos con el segundo punto, que es la puntualidad. Puntualidad. Para mí, eso es de cuando yo le digo a un cliente, al menos que haya un imprevisto, que se me ponche una llanta o donde fui a comprar el material, no me atendieron pronto, yo le llamo o le mando un texto. Y aquí, todo esto se relaciona, como les digo, la comunicación y el servicio al cliente. Todo eso se relaciona con esto de la puntualidad también. Porque tú le tienes que decir, hey, no me han cargado el camión o no me han traído el material, voy a llegar tarde. Pero sí, siempre, siempre, siempre la puntualidad. Si tú le dices tal día, trata de estar a ese día y a esa hora que tú dijiste. Y como dije anteriormente, si hay algún imprevisto, siempre comunica con el cliente. Pero y si no, siempre esté ahí a la hora que tú dijiste o a los días que tú dijiste. Por ejemplo, si tienes un cliente que cada ocho días le vas a hacer su yarda, el viernes, supongamos viernes o sábado, tú vas y la haces. Y como dije anteriormente, por si algún imprevisto no se puede, por lluvia, por alguna cosa, siempre lo vas a comunicar con el cliente, ¿verdad? Pero siempre hay que ser puntual. Siempre, siempre la puntualidad es bien importante. No nada más en este trabajo, en cualquier otro trabajo que tú estés, la puntualidad es bien importante. Y esto aquí, todo se relaciona, como digo, a los empleados. Tienen que estar ahí puntual, porque si no, te hacen llegar tarde a ti también. Bien, la puntualidad es bien importante. Tú trata de hablar con tus empleados y tienes que decirles, hey, los quiero aquí a esta hora. Te llegó unos minutos tarde, se lo pasas. Pero si siempre se hace ya eso cotidiano de que siempre llega tarde, tienes que hablar con esa persona porque te está afectando a ti. Por eso la puntualidad es bien, bien, bien importante. Y la última, y el último punto que yo quiero tratar es la calidad, ¿verdad? La calidad del trabajo. Cuando tú vayas afuera a hacer un trabajo a un cliente, ve allá afuera y hazlo, hazlo como si fuera para ti, ¿verdad? Como si lo hicieras para un familiar que sabes que va a estar contento siempre. Y siempre deja un trabajo impecable, bien hechicito, bien derechito, bien limpio todo. Llévate basura o lo que hayas juntado ahí. Llévatelo, que se quede todo. Y que quede una cosa impecable, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese cliente esté contento y ese cliente te puede recomendar después con otro cliente. Entonces, esos cinco puntos son bien importantes para mí. Eso es lo que yo he descubierto. Eso es lo que yo he aplicado en esos cuatro años que yo he estado trabajando en mi compañía. Y yo empecé desde cero, sin saber mucho, sin saber nada. Pero con el tiempo, tú tienes que observar también qué te funciona y qué no, ¿verdad? Y estos consejos no nada más son para jardinería. Estos consejos son para cualquier negocio. Tienes una compañía de limpiar ventanas, una compañía de concreto, de hacer techos, de carpintería, de todo. Todos estos puntos son bien importantes. Si tú los aplicas, tú verás que tu compañía va escalando poco a poco, poco a poco. Porque tu trabajo, tu comunicación, tu puntualidad, tu servicio, todo eso te va a recomendar con otros clientes. Y cuando te des cuenta, tú estás lleno de clientes. ¿Por qué? Por tu trabajo, por tu puntualidad, por tu comunicación al cliente, por todo eso. Por eso es que yo les doy este consejo. Porque eso es lo que yo he observado en estos cuatro años que llevo trabajando en mi compañía. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un pequeño consejo que yo les doy a todos ustedes. Espero les sirva. Y yo sé que se me olvidaron otras cosas importantes por allá, ¿verdad? Pero como dije al principio, de 10 cosas que yo tenía en mente, entonces las hice más pequeña a 5 puntos para tocar en este tema, para este video no hacerlo muy largo. ¿Verdad? Entonces, si tú llegaste hasta el final de este video, entonces te recomiendo, si eres nuevo, te recomiendo que te suscribas. Y también, como les digo a todos, si quieren ingresar al grupo, por favor, tómense la molestia de contestar las preguntas. Estar de acuerdo con las reglas de Facebook. Entonces, para que ya los podamos aceptar. Y también, otra cosa, si de repente, que no suba un video antes de Navidad, les deseo a todos una feliz Navidad, próspero año nuevo, buena suerte en el siguiente año, ¿verdad? Y que la pasen bien con su familia y que, pues, todos estén en trabajo y estén bien de salud. Porque lo mejor es estar bien de salud y así, estando bien de salud, no hay ningún problema. Podemos trabajar, podemos hacer cualquier cosa. Pero si andamos enfermillos, pues, no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, ya saben, como siempre, un abrazo bien fuerte para todos ustedes. Cuídense y nos vemos en el próximo, ¿ok? Que Dios los bendiga y hasta la próxima, ¿ok? Adiós.